Doctora, muy buenas noches. Doctora, buenas noches. Bienvenidos, doctores queridos. Bueno, ya lo prometido es deuda, ya ustedes tienen sus notas correspondientes al parcial número uno. Quiero hacer un llamado de atención general y como diría Suso, el que lo entendió, lo entendió. Bueno, vi por lo menos seis parciales exactamente iguales. Una cosa es que la respuesta sea única y otra cosa es que curiosamente no solo escojan el mismo tipo de letra, sino exactamente las mismas palabras, la misma redacción. Yo no me voy a poner a eliminar, ni a dejar de calificar, ni a descartar los parciales que están iguales, porque no sé si fue parte de un acuerdo entre las personas o si fue que alguien aprovechó que se habían enviado, que habían enviado una respuesta y las copiaron. La verdad no sé. Pero yo parto del presupuesto, yo parto del principio de buena fe. De manera que por ser el primer parcial, lo pasé y no dije nada. O sea, no dejé de calificarlo, no les di menos nota por eso. Pero sí es muy curioso que incluso hasta los mismos errores de ortografía los tienen. Y no se trata pues de decir que uno es que piensa mal, sino que es demasiada coincidencia. Insisto, por lo menos hubo seis con la misma situación. Para el próximo parcial las cosas serán distintas. ¿Por qué razón? Primero porque voy a tomar unas medidas de seguridad. En el sentido en que va a haber mucha más argumentación. O sea, el parcial 1 es un parcial muy sencillo, muy suavecito, muy de la casa, como por decirlo así. Los parciales que vienen son mucho más duros. Y van a necesitar mucha más argumentación. Y va a ser extremadamente curioso si vuelve a ocurrir lo mismo. Además, en los próximos parciales no van a tener un lapso tan largo para hacer la entrega. O sea, si pueden entregarla, van a tener un día o un día y medio para hacer la entrega. Pero va a haber una única hora de entrega. ¿Listo? Con eso me evito a ver si logro evitar eso. O al menos los pongo a tratar de cambiar las respuestas que están copiando de los demás. Además, no todos, cada quien sabe qué hizo y qué no hizo. Y por eso, para quien no vaya al regaño, pues hágalo a un lado. Y para quien vaya, pues esfuércese porque realmente no va a pasar. No va a pasar la materia porque este parcial fue prácticamente un detalle de mí para ustedes. Los próximos no van a ser así. Y además viene la parte matemática y demás. Y calificó todo el procedimiento, no solo la respuesta. Entonces me voy a dar cuenta que están copiando y que no. ¿Listo? En términos generales, además de que era un parcial sencillo, y eso no les quita mérito, la gran mayoría de ustedes entienden bien, ahora sí que es tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, entienden la diferencia entre dolo directo y dolo eventual. Y hubo un pequeño problema ahí en el intercriminis que prácticamente todos fallaron en eso y es considerar que estaba al final y no al comienzo. Es decir, en el final resultado y no en el inicio. Buenos actos preparatorios. No lo hago en un correo, me dice la doctora Edna. Profe, envíelo, que lo hagan en un correo. No lo hago en un correo porque me implica más trabajo. Además, porque parte del principio de transparencia es que quien tenga un reclamo, todo el grupo está viendo qué fue lo que escribió. ¿Listo? Entonces, por eso lo que vamos a hacer es que va a haber una única hora de entrega. De una vez se los advierto. Serán 10 minutos para entregar el parcial o máximo, porque pueden ser solo 5 minutos para entregar el parcial. Ojo, lo desarrollan durante el fin de semana, no hay problema. Pero al momento de entregarlo solo va a haber una hora exacta a la que la tienen que entregar. Y lo advierto, ¿por qué razón? Porque no quiero problemas de, profe, mi hijo me cogió el celular. Profe, mi mujer es una celosa y se puso brava conmigo tal día y me rompió el celular. Ya me ha pasado. Y por eso no pude enviarlo a la hora que usted me dijo, pero no sé qué. Pero si se me cayó el internet, prevean todas las circunstancias. Tengan internet de respaldo, váyase para donde su familia, donde no haya problemas, porque no voy a admitir fuera de la hora en que se les dice que deben enviar los parciales. No hay ninguna excusa. ¿Listo? Y si vuelvo a encontrar esas curiosas y sospechosas formas de redactar tan idénticas, vamos a tener problemas. Y yo soy un amor por las buenas, pero por las malas soy terrible. Y no me quieren ver ustedes transformada en Super Saiyajin. Entonces, por favor, por favor. Esta vez no pasó a mayores, pero las otras dos, los otros dos parciales va a ser distinto. ¿Listo? Igual vamos a tener los ejercicios de exoneración también suben de nivel. Entonces, va a ser cada vez más difícil exonerarse de parcial. Vamos a estar contra reloj todo el tiempo. Entonces, les pido por favor que, yo sé que la gran mayoría de ustedes no lo hace, pero sé que hay personitas que se conectan y para allá se van a hacer arepas, a ver novelas o yo no sé qué cosas. Y esas personitas van a sufrir mucho en esta materia. Entonces, por favor, ustedes no se roben solos. Ustedes pagan para no recibir una clase que ustedes están pagando. Entonces, por favorcito, por favorcito, pónganse pilas para los que vaya al regaño. Ni siquiera sé para quiénes son. Cada quien sabe qué está haciendo y qué no está haciendo. ¿Listo? Ahora sí. Entonces, ya tenemos el parcial número uno. Ya los compañeritos que fueron exonerados tienen su nota, más los compañeritos que el día de hoy les entregué la nota que corresponde al parcial que entregaron el día... ¿Sábado? ¿Domingo? ¿Domingo? ¿Sábado? Bueno, durante el fin de semana, ya no me acuerdo. Lo que pasa es que tengo hijos en edad escolar y ellos tienen un horario diferente al de nosotros. Entonces, estoy como loca con las fechas. Me disculpan por eso, por favor. Entonces, ya todos tenemos nota. No quiero saber que a estas alturas del partido, porque ya me ha pasado que cuando empiezo a pasar las notas del parcial final, veo que alguien no tiene parcial uno. Entonces, yo me comunico y le digo, oye, de pronto fue que yo cometí el error y no te metí. No, profe, es que yo nunca lo presenté. Hombre, hablen ahora. Díganme si alguien no ha presentado el parcial uno. Me lo escriben por el interno cuando terminemos la clase y miramos qué se puede hacer. Pero todos deben tener ya la nota del primer parcial. ¿Listo? Ahora sí. Entonces, hablemos de lo que nos interesa, que es el derecho penal. Ayer estábamos nosotros hablando de los delitos de carácter culposo. Estábamos diciendo, yo iba a adelantar acá una cosita, pero bueno, vamos acá. Estábamos diciendo que en principio, yo en cada clase retomo lo que habíamos dicho, ¿no? Entonces, dijimos que en principio, para que la conducta sea de carácter punible, conducta punible, se necesitan tres elementos. Ustedes ya deben tener callo, pues, de tanto que yo les digo lo mismo, ¿no es cierto? Que son tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. ¡Ay, ojo! Hubo dos o tres parciales que se metieron con preterintención y me hablaron de conductas preterintencionales cuando ni siquiera lo hemos visto en clase. No importa que ustedes se adelanten, el problema es que están entendiendo mal, porque no solamente se adelantaron en un tema que no habíamos visto, sino que lo entendieron mal y aplicaron preterintención en un caso en donde obviamente no había preterintención. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Bueno, listo. Tenemos que para que la conducta sea punible, debe ser típica, antijurídica y culpable. Que esos elementos deben verificarse en su orden estricto. Primero, se debe verificar si la conducta es típica. Solo si pasa ese primer examen de tipicidad, verificamos si es antijurídica, formal y material. Y luego verificamos si es culpable. Entonces, aquí dentro de la antijuridicidad, nosotros vimos la antijuridicidad formal y la antijuridicidad material. ¿Hasta ahí? No hay error. Luego, dentro de la culpabilidad, hicimos referencia a que la culpabilidad tiene que ver con el conocimiento de carácter delictual, es decir, saber que lo que estoy cometiendo es una conducta de carácter punible, ¿sí? Para la culpabilidad. Y que ese conocimiento delictual, además, conlleva a que se realice de una de tres maneras esa conducta, que son las formas de realización de la conducta punible, que son el dolo, la culpa y la preterintención. Dolo, culpa y preterintención. Que esta todavía no la hemos visto. La vamos a ver el día de hoy. Dentro del dolo, nosotros vimos el dolo directo y vimos el dolo eventual. Dolo directo y dolo eventual. Que los dos, tanto el dolo directo como el dolo eventual, tienen en común que hay intención de realizar la conducta, es decir, además del conocimiento de que lo que voy a realizar es una conducta de carácter punible, tengo la intención de seguir adelante, es decir, de hacerlo. Que la diferencia entre el dolo directo y el dolo eventual es que en el dolo eventual yo acepto el riesgo, o dejo librado al azar, de unos posibles daños colaterales derivados de mi conducta inicial. Es decir, yo quiero una cosa y si en el camino me llevo al resto de gente y hago más daños, no me importa. Eso lo dejo librado al azar. ¿Listo? Entonces, aquí dentro de los dolos, tanto del directo como del eventual, nosotros vimos el llamado iter criminis o camino criminal con sus diferentes fases, ¿no es cierto? Los dos recaen en la misma. Tanto el directo como el eventual tienen que ver con el iter criminis. ¿Listo? Hasta ahí, no hay rollo. No estoy diciendo nada que no hayamos visto. El día de ayer empezamos con la culpa y dentro de la culpa nosotros entonces establecimos que la culpa se refiere a la falta al deber objetivo de cuidar. Un momentico. La falta al deber objetivo de cuidar. Va a tocar escribirla más abajito. Permítanme un segundo. La culpa se refiere a la falta al deber objetivo de cuidar. que también se suele llamar generadores de culpa o hechos generadores de culpa y que son varios, ¿no es cierto? Nosotros vimos entonces que dentro de esos generadores de culpa tenemos esto de acá un momentico están la la negligencia 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 imprudencia negligencia 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 violación de normas específicas y la lexartis, ¿no es cierto? y el mal ejercicio de los artes de les artes violación de normas específicas y mal ejercicio de la lexartis me subo aquí un poquito esto para que lo vean bien listo hasta ahí quedamos el día de ayer y entonces dijimos que a pesar de que el dolo eventual y la culpa comparten la teoría de la previsibilidad es decir que tanto a quien realiza la conducta con dolo eventual como a quien realiza la conducta con culpa le es previsible o le son previsibles los resultados que se van a causar la diferencia es que en la culpa confía en poder evitar esos resultados confía en poder evitarlos él realmente no los quiere confía en que si llegan primero que no van a pasar y que eventualmente si llegan a pasar pues él va a lograr evitar el resultado dañoso a diferencia entonces de lo que ocurre con el dolo eventual en donde aquí no se hace absolutamente nada ni se confía en evitar nada sino de malas pues si pasa le tocaba espérate aquí porque no me dejan colocar esta flechita de acá y listo hasta ahí quedamos listo entonces ya vimos dolo espérate aquí nos faltan unas flechitas acá ya vimos dolo ya vimos culpa y hoy vamos a empezar con la última que es la preterintención yo estos cuadritos los hago a manera de resumen porque ustedes primero esto ya lo habíamos visto y en segundo lugar pues cada cosita trae más cositas ¿no? es decir trae definiciones y cosas que tienen que que tienen que descomponerse y que por eso lo descomponemos en clase pero estos son cuadros resúmenes para que ustedes se ubiquen en donde vamos ¿listo? dudas hasta acá doctores queridos perfecto ok el día de hoy vamos a ver la preterintención la preterintención doctores es una pequeña mezcla entre el dolo y la culpa vamos a ver cómo es que funciona la preterintención y qué tanto de dolo lleva y qué tanto de culpa lleva ¿listo? ah ayer creo que fue el doctor bueno uno de ustedes me preguntó que se había especificado la violación de normas específicas y Mario el doctor Mario gracias y la Lex Artis y le prometí que hoy lo íbamos a retomar lo dije pero tal vez lo dije muy rápido y tal vez alguno de ustedes además del doctor Mario no alcanzó a vislumbrar la diferencia yo sé que tal vez ayer las dije en un orden diferente aquí la ley conmutativa no aplica es decir el orden de los factores no afecta el producto impericia es cuando yo no tengo la habilidad para hacer algo y aún así lo hago ¿listo? no buscando causar el daño por eso es generador de culpa entonces en la impericia yo realizo la actividad de carácter peligroso que ayer vimos las actividades peligrosas sin tener la habilidad para hacerlo manejar conducir manejar armas explotación minera explotación de yacimientos de hidrocarburos ahora el fracking todo eso ¿listo? la imprudencia es cuando yo a pesar de tener la pericia yo omito perdón yo realizo alguna conducta de forma peligrosa en el sentido en que no la hago con el debido cuidado con la debida prudencia entonces excedo los límites de velocidad por ejemplo que también sería violación de normas específicas o en tal caso manejo bajo el efecto de alguna sustancia estupefaciente o incluso voy discutiendo o voy distraído en alguna circunstancia como por ejemplo el celular o los niños o mi esposa o mi esposo o el perro o el lo que sea mientras voy realizando la actividad peligrosa y entonces genero o aumento el nivel de riesgo para los demás eso es imprudencia negligencia es cuando yo omito hacer algo que debo hacer obligatoriamente durante el desarrollo de la actividad peligrosa la violación de normas específicas se refiere a las normas que regulan cada campo de las actividades peligrosas entonces cuando yo por ejemplo en las armas decido limpiarlas sin antes haber verificado que están descargadas esa es una violación de normas específicas cuando más cuando cuando como por ejemplo como ciclista invado carriles que no me corresponden o como motociclista o cuando yo paso o vulnero el semáforo en rojo y el ejercicio del Alex Artis el mal ejercicio del Alex Artis habíamos nosotros hablado de la responsabilidad de carácter médico y cómo se guardaba un símil con el derecho en el sentido que eran obligaciones de medio y no de resultado excepto en las en la medicina de carácter estético ¿no es cierto? hasta ahí deben prometer resultados ellos específicos porque para eso es que yo me estoy mandando operar ¿no es cierto? hasta ahí fue cuando ya revisamos todo ahora sí más claro doctor Mario sí profe sí 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 claro 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 gracias yo no sé tomen una foto de esta mándenla al grupo porque lo voy a borrar pues digo pues porque como ustedes ahora tomamos apuntes es así tomando foto pues por si acaso listo la preterintención doctores queridos lleva un poco de dolo y un poco de culpa ¿por qué razón? ya les voy a explicar por qué en principio la preterintención ¿dónde está? dolo culpa la preterintención se encuentra en el artículo 24 del código penal ¿listo? y vean que curiosamente de nuevo me vuelven a hablar de previsión dice el artículo 24 la conducta es preterintencional cuando su resultado siendo previsible excede la intención de la gente otra vez teoría de la previsibilidad ¿en cuántos más hemos encontrado previsibilidad? ¿la encontramos en el dolo directo sí o no? la previsibilidad doctores ¿está en el dolo directo? sí señor no en el eventual no está en el eventual en el eventual acá miren acá en el dolo eventual hay un audio abierto ahí lo cierro en el dolo eventual ustedes van a encontrar por primera vez la teoría de la previsión cuando el resultado le es previsible y lo deja librado al azar primera vez que encontramos la previsión entonces la habíamos encontrado primero en aquí pongámosla no en ese color tan bobo no en este la habíamos encontrado primero en el dolo eventual luego ¿en dónde la volvemos a encontrar? doctores queridos en la culpa no se les olvide de nuevo el resultado le es previsible pero confía en poderlo evitar este de nuevo está ahora aquí en la culpa previsión y ahora de nuevo aparece la previsión en la preterintención y nos dice el resultado le es previsible pero excede su intención todos tienen en común la previsión previsión en dolo eventual previsión en culpa y previsión en preterintención entonces ¿qué es lo que pasa? ya vimos la diferencia entre lo previsible entre la teoría de la previsión desde la culpa y la teoría de la previsión desde el dolo eventual y es que en el dolo eventual a pesar de que me es previsible lo dejo librado al azar mientras que en la culpa me es previsible pero confío en que puedo evitarlo en la preterintención de nuevo el resultado me es previsible pero resulta que excede mi querer ¿y por qué excede mi querer? porque yo inicio con intencionalidad de dolo les voy a explicar eso con calma ¿dónde está? acá Litter Criminis vamos a volvernos a la diapositiva de Litter Criminis para explicarles esto ojo se los voy a explicar con el siguiente caso es un caso real un hombre sospecha que su esposa lo está engañando decide contratar un investigador privado quien efectivamente le confirma le confirma sus sospechas y le dice que su esposa sí lo está engañando le entrega fotos y le entrega videos en donde se ve su esposa con el amante además del dolor y la decepción de este hombre que se entera que efectivamente está siendo cachoneado la decepción la decepción y el dolor es doble porque el amante de su esposa es su hermano su hermano el investigador le entrega todos los datos y el hombre cachón dice listo necesito saber en donde están en este preciso momento estilo cheaters entonces el investigador le dice estar en tal motel en este momento ok este señor se va a esperarlos a las afueras del hotel los espera el rato el rato son cuánto dos horas cuatro horas son dos horas cuatro horas depende tres 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 en pandemia ningún rato pero depende del sitio no es cierto porque si es amanecer pues si es por la noche todo el largo ahí ya y el afán sí bueno los espera tres o cuatro horas hay una circunstancia especial en este caso el hombre los espera afuera en un carro que es un Willis el Willis para los que o las que no sabemos de carros son esos carros que parecen de carácter militar son jeeps por decirlo así y tiene una característica especial este carro este modelo de Willis y es que no tiene puertas ¿listo? su hermano el que está adentro con la mujer del otro tiene el mismo carro ¿listo? es decir los dos van en Willis en jeep sin puertas este hombre se queda entre el carro esperando mientras su esposa está adentro con el hermano de él dos o tres horas o cuatro horas no sé no sé en qué motel sería cuánto se demorarían allá pero tiene todo el tiempo para analizar lo que va a hacer y este hombre lleva consigo un puñal y él va pensando y dice yo podría matarlo por lo que me hizo podría matarlos a los dos pero no lo voy a matar porque es mi hermano es mi propia sangre no lo voy a matar pero sí le voy a dejar un recuerdo de por vida a los dos eso hace el hombre y está pensando en eso en voy a dejarle un recuerdo de por vida a los dos listo cuando ellos salen salen en el carro este sin puertas también este hombre los cierra en su jeep se baja obviamente ellos lo ven desde que se atraviesa imagínense en la escena del hermano y la esposa viendo lo que está pasando él se baja del jeep se acerca les hace el reclamo ellos pues intentan calmarlo están subidos en el jeep los dos el hermano y la esposa y él llega y les dice lo siguiente todo esto que les digo se logró probar en el caso les dice miren yo podría matarlos a los dos pero a mí eso no me llenaría de nada porque a los dos los amo a usted por ser mi hermano y a ella por ser mi esposa pero vamos a ver si ustedes pueden seguir juntos después de esto y a usted le digo le dijo a la esposa a usted le digo vamos a ver si lo va a querer cojo y le da una puñalada en una pierna a su hermano que está montado en el jeep recuerden sin puertas le da la puñalada ahí en la pierna y le da justamente en la vena principal en la borta y el hombre se desangra en cuestión de minutos y se murió el hermano se murió veamos ahora el caso desde el punto de vista de lo que hemos aprendido en derecho penal cuando este hombre el sujeto activo el cachón inicia el camino criminal en su etapa de ideación el que quería hacer quería matar o quería lesionar 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 muy bien esa lesión la quería causar con dolo directo con dolo eventual con culpa o con qué con dolo directo con dolo directo con dolo directo o sea inicio mi idea con dolo directo voy a lesionar a mi hermano le voy a pegar una puñalada en una pierna para que quede cojo a ver si después de eso van a seguir junticos ellas viéndolo cojo y el otro sabiendo que quedó cojo por haber traicionado a su propia hermana esa era la idea del tipo acto preparatorio el tipo se va y los espera a las afueras del motel y lleva consigo una navaja bueno un puñal perdón acto preparatorio acto ejecutivo bueno el acto preparatorio perdón el acto preparatorio el arma que el hombre lleva es idónea para lesionar o sea eso sirve para pegarle una puñalada a alguien sí señora sí señora sí está bien acto ejecutivo se les atraviesa se les baja les hace el reclamo y le asesta la puñalada a su hermana doctora el acto sin audio mi doctora puedes repetir nuevamente lo del acto preparatorio que pena listo acto preparatorio que si con eso se servía para una puñalada acto preparatorio en el acto preparatorio el hombre lleva el puñal creo que es esa violencia ah ya en el acto preparatorio el hombre lleva el puñal creo que se escuchó muy recortado ¿ahí? nada esta pregunta denme en un segundo y salgo y vuelvo a entrar ¿vale? listo porque si hay interferencia no se me salga de ahí listo 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 Gracias.